La historia de la avena se remonta a miles de años atrás. La avena es un cereal que ha sido cultivado y consumido por diversas culturas a lo largo de la historia. Aquí te presento un resumen de su evolución a lo largo de los años. Orígenes en Asia. La avena es originaria de Asia Central y Europa del Este. Se cree que se cultivó por primera vez en las regiones montañosas de lo que ahora es Turquía e Irán hace unos 2.000 años. Uso antiguo. Los antiguos egipcios y griegos consumían avena, pero la consideraban más como un alimento para el ganado que para los humanos. También se utilizaba para hacer pan y cerveza. Popularidad en Europa. La avena se difundió en Europa a lo largo de los siglos y se convirtió en un alimento básico en muchas culturas europeas. Durante la Edad Media, se cultivaba ampliamente en Escocia y se usaba para hacer gachas de avena, un plato tradicional escocés. Colonización de América. Los colonos europeos llevaron la avena a América del Norte en los siglos XVI y XVII. Se convirtió en un cultivo importante en lugares como Escocia y Escandinavia, donde las condiciones climáticas eran adecuadas para su crecimiento. Avena moderna. En el siglo XIX, la avena se convirtió en un cultivo importante en América del Norte, especialmente en Canadá y los Estados Unidos. La avena se utilizaba principalmente para alimentar a los animales, pero también se consumía en forma de avena a avena instantánea. Desarrollo de la avena instantánea. A finales del siglo XIX, se desarrollaron técnicas para producir avena instantánea, que se hizo popular como desayuno rápido y saludable. Empresas como Quaker Oats jugaron un papel importante en la promoción de la avena instantánea. Beneficios para la salud. En el siglo XX, la avena ganó reconocimiento como un alimento saludable debido a su contenido de fibra soluble y su capacidad para reducir el colesterol. Se convirtió en un alimento popular en las dietas de personas que buscan una opción saludable para el desayuno. En la actualidad, la avena es ampliamente consumida en todo el mundo en diversas formas, como avena en hojuelas, harina de avena, avena instantánea y otros productos derivados. Es conocida por sus beneficios para la salud y su versatilidad en la cocina, utilizándose en una variedad de platos, desde el clásico tazón de avena caliente hasta batidos y productos horneados. La avena sigue siendo un alimento popular y versátil en la dieta moderna. La avena es un cereal altamente nutritivo y versátil que ofrece una serie de beneficios para la salud debido a su contenido nutricional. Aquí tienes una tabla nutricional típica por cada 100 gramos de avena cruda. Calorías, 389 kilocalorías. Proteínas, 16.9 gramos. Grasas, 6.9 gramos. Grasas saturadas, 1.22 gramos. Grasas monoinsaturadas, 2.18 gramos. Grasas poliinsaturadas, 2.53 gramos. Hidratos de carbono, 66.3 gramos. Fibra dietética, 10.6 gramos. Azúcares, 0.99 gramos. Vitaminas. Vitamina A, 0 iu. Vitamina C, 0 miligramos. Vitamina D, 0 iu. Vitamina E, 0.54 miligramos. Vitamina K, 1.9 g. Vitamina B1, diamina 0.76 miligramos. Vitamina B2, riboflavina, 0.14 miligramos. Vitamina B3, niacina, 0.96 miligramos. Vitamina B5, ácido pantoténico, 1.35 miligramos. Vitamina B6, piridoxina, 0.12 miligramos. Vitamina B9, ácido fólico, 56 g. Vitamina B12, cianocobalamina, 0 g. Vitamina B7, biotina, 15.6 g. Vitamina B4, colina, 52.1 miligramos. Minerales. Calcio, 54 miligramos. Hierro, 4.72 miligramos. Magnesio, 177 miligramos. Fósforo, 523 miligramos. Potasio, 429 miligramos. Sodio, 2 miligramos. Zinc, 4 miligramos. Cobre, 0.626 miligramos. Manganeso, 4.9 miligramos. Selenio, 8.2 g. La avena es especialmente conocida por ser una excelente fuente de fibra soluble, en particular beta-glucanos, que han demostrado reducir el colesterol y promover la salud del corazón. Además, es rica en proteínas, vitaminas del grupo B, minerales esenciales como el hierro y el magnesio, y grasas saludables, como las grasas monoinsaturadas y poliinsaturadas. También es una buena fuente de antioxidantes y fitonutrientes. Es importante tener en cuenta que estos valores nutricionales son aproximados y pueden variar ligeramente según la variedad de avena y la forma en que se prepare. Además, cuando se consume avena en forma de harina de avena o productos procesados, es posible que se agreguen otros ingredientes que afecten los valores nutricionales.